Se los juro, me estoy desdelazando, no sé si parar aquí y rendirme. Siento como el cuerpo cortado, me estoy asustando, hasta puede que sea dengue. Estoy un poquito enfermito, tengo escalofríos. Hace tres días partimos desde mi pueblito natal, Tenancingo de degollado. Ya no tengo baterías. Así como me están viendo, me veía hace cuatro años y medio. Ah, me pecaron mi coba. Sí, no ve que de ahí viene el dengue. Es que eres muy alérgico a eso. Miren, hace cuatro años y medio que emprendimos estos viajes. Un buen de experiencias, un buen de gente. México es bien padre, se los juro. Me despido. Este fue el último. No va a haber otro viaje, se los juro. Ya no va a haber más viajes de cinco pesos. Los quiero mucho, amigos. Yo siempre los he visto con mis amigos, a todos. Muchas gracias a toda la gente que les tuve la oportunidad de conocer en este viaje. Bien, gracias a Diosito, gracias a toda la gente que nos ha dado un aventón. Ya estamos muy, bueno, muy cerquita de Chilpancingo Guerrero, que es la capital. Se está viendo muy blanco todo y es que el sol está a todo lo que da. Se los juro, me estoy deshidratando. No sé si parar aquí y rendirme por problemas de salud. Se los juro, tengo muchos calofríos. Cuando una lengua está blanca así, son los primeros síntomas de que te vas a deshidratar. Ya no tengo nada de agua, aunque pida, mi cuerpo debe descansar un ratito. Ya nos van a ver un aventón, el jefe con pene. Gracias, eh, gracias. Muchísimas gracias, ¿cómo te llamas, bro? Imanol. Imanol. Ah, qué chido, eh. Muchísimas gracias a Imanol, que se la rifó. Gracias, mi Imanol. ¿Quieres que me den un ride? Eh, puede que sí. Va, voy a pedir ride. Sale, mi Imanol. Tienes gustoso, eh. Miren, el buen Imanol, no manches. Mi Imanol, te merece el cielo. Nos trajo una aguita. Gracias, mi Imanol. De nada, de nada. No manches. Yo te lo juro, iba a pedir. En otros videos pedimos aguita. Pero el buen Imanol, eh, se rifó. Muchísimas gracias a Imanol. Nada, nada. Huelo bien feo, perdóname. Sí, no te preocupes. Perdóname. Muchísimas gracias, eh. Y te lo juro, ya necesitaba. Ah, no manches. Ah, no manches. Está pegando bien, cabrón. El calor, eh. Jefe, voy para el chimpancingo. ¿Sí me dan un ride, jefecito? Va, gracias, eh. Gracias, gracias. Ahí está. Gracias, jefe. Ahí está. Ya, jefe, gracias. Ya llegamos a Chilpancingo. Un poquito cansados, pero ya. Por fin llegamos a Chilpancingo, Guerrero. Es la capital de Guerrero. Ya estamos bien, pero bien poquito de llegar a Acapulquiri. Estoy un poquito enfermito. Vean los calofríos. Me siento un poquito débil. Quizás sea por el agüita. Crece el hermanito que nos dio una agüita. Ahora la siguiente meta es, desde este punto, llegar hasta la salida de Chilpancingo. Y ahí que nos dan un ride hasta Acapulco. Así que, vamos a darle. Vamos a hacer una paradita aquí. El jefe nos ha dado chance de cargar nuestras cámaras. Vamos a esperar que se carguen un poquito. Es la que va aquí. Ya se me acabó la batería de la Power Bank. Ahora sí, es tiempo de partir a caminarle. Ahora sí, ya está grabando esta cámara. Ya se ve aquí. Se va a dar la meta. Si no, no llegamos. Tengo un problemita. Puede que sea grande. Ya no tengo baterías del Interventor. Creo que voy a tener que cortar. Fíjense, ya no tiene batería nada, nada, ninguna. Pero ya no prende nada. Cargué un ratito ahí en la tapicería. Pero se descargó bien rápido. Bueno, también fueron 20%. Pensé que en una gasolinera ahí lo cargaba mientras que se escureciera. Pero pues no. Pues ahora no tenemos el Interventor. Pero en esta cámara aún nos sobran dos baterías llenecitas. Entonces no hay falla con eso. Vamos a darle. Y arriba yo, mi papá. No manchen, siento bien feo. Yo con un buen de hambre. Y ahorita pasé aquí al restaurante y se ve cómo están comiendo. Miren, neta se los juro, se me hizo gualabuco. Ay, ya, ya, amigos. Ay, ya se emponcharon las llantas. Me dieron un buen las piernas. Y es que súmenle que nos venimos con tenis de pucho. Que improvisamos y le pusimos doble casetín. Verón, así es doloroso. Traer estos tenis todo el tiempo y caminar. Los DMC son los perros, ¿eh? Llevamos como unas dos horas caminando, se los juro. Dos horas caminando sin parar. Nada más cambiando pilas y así. No hemos parado. Ya casi llegamos a la salida de Chilpancingo. Falta como unos dos o tres kilómetros que caminar. Casi, casi recorrimos de punta a punta Chilpancingo. Es largo el trayecto. Es tan cabrón el trayecto. Vamos a seguirle dando. Miren, hace cuatro años y medio que emprendimos estos viajes. Iba pasando, se los juro, por este mismo lugar, por este sitio. Y todo estaba oscuro. No bien estas luces. Ha cambiado muchísimo las cosas. Hagan de cuenta. Llevaba el mismo tiempo, pero con unas dos o tres o cuatro horas más tarde. Ahorita son las nueve de la noche. Y en esos cuatro años pasé como a las doce, una de la mañana. El July del futuro es más rápido que el primero. Bueno, eso implica más de suerte, como de estrategias. Me pedí ride. Creo que es la fórmula. Y quiero que vean, aquí fue donde dormí. ¿Cómo siguen? Qué chido. Aquí fue donde yo me acosté con mi mochilita. En ese tiempo llevaba un chalequito y este mismo short. Y aquí en estos localitos, ahí me acosté. Ya vieron raro los de la cocina, pero fue ahí donde dormí como unas cinco horas o hasta menos, como tres. Entonces, porque recuerdo que bien ese día ya había llegado, miren, miren, a la salida de Chilpancingo. Y aquí estamos, donde inició todo. Donde pedí mi último ride hacia Acapulco, que raro. Y ahí llegué. Ahorita nuevamente he llegado a la salida de Chilpancingo. Gracias a todas las personas que me dieron ride. Me ayudaron con el agüita, con la batería de las cámaras. Muchísimas gracias. Aún no termina este viaje. Lo siguiente va a ser recargar el interventor. Este equipo es un todoterreno. Ustedes me están acompañando en este bonito viaje. Os aprecio mucho. Pues aquí yo me imagino que son millones de personas que están enfrente de mí y les estoy hablando. Qué chido. Vamos hasta la gasolinera y a pedir tanto cargador para el teléfono. Ahora sí, hemos llegado a la última gasolinera de Chilpancingo. Aquí es un buen lugar para pedir ride el día de mañana. Ahorita vamos a descansar. A lo mejor dormimos en el mismo lugar. Ahorita vamos a pedir aquí si nos prestan el cargador. A ver si nos dan champú. Miren, entonces llegamos a la gasolinera. Ya nos dieron un champú. Muchísimas gracias, hermanito. Miren, el niño nos va a hacer paro. Muchísimas gracias, hermanito. ¿A todos los me dan esos champú? Sí. Va, va, va. No lo vamos a cargar aquí. Gracias, hermanito. ¿Cómo te llamas? Ángel Gabriel. Ángel Gabriel. No le mames, ángelito. Eso es un amor el ángelito. Mira, mira, ángelito. Unos cinco velitos. Ahora sí está bien. Ay, así quedan unos cinco velitos. Ahora sí está bien. ¿Sí? Ahora sí está bien. Va, va, ángelito. Ok, es momento de descansar. Vamos a dormir un ratito. Fue un día pesadón. Vamos a dormir aquí en sus locales. Ya lo cerraron. Vamos a dormir como en la primera vez. Estamos esperando que el interventor se cargue. Aquí lo estamos cargando. Me siento bien cansado. Me duele la cabeza. Siento como el cuerpo cortado. Hasta me estoy asustando. Hasta puede que sea dengue. Si mañana me sigo sintiendo mal, voy a tener que ir al doctor. Y ya lo voy a seguir. Dios quiere, no sea nada malo. Voy a descansar. Me siento mal. Voy a dormir un ratito. Ya nos vinieron a revisar. Vale, gracias jefe. Nos vemos. Nos volvieron a despertar a los oficiales. Ah, pero pensaron que nos habían aventado o algo así. Es el día 3. Son aproximadamente las 7 con 27 minutos. Estamos en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Vamos en camino para Acapulco. Recuerden que hace 3 días partimos desde mi pueblito natal, que es Tenancingo de degollado. Ya hemos recorrido alrededor de 300... 320 kilómetros viajando. Ay wey, lo monedo de 5 pesos. Aquí no tengo la mocharita. Recuerden que solamente hemos viajado con solo 5 pesitos. Pidiendo ride, pidiendo aventones. Hace un rato estaba durmiendo ahí. La gente de la comida pensó que era un cuerpo. De hecho, si puede ver el video, hasta me fueron a hacer así. Y no me desperté. Estaba muy privado. Estaba muy cansado. Inclusive fue hasta un bombero, uno de la gas, a despertarme. Y no desperté. Ya hasta que vinieron los policías. Y me despertaron. Ay, como estaba bien privado, eh. No manches. Me duele un poquito la cabeza. En la noche tenía un poquito de fiebre. El golpe yo creo que como que se me bajó. Es que yo tengo un método bien chistoso. El cual respiro por la nariz y exhalo aquí en el labio. Y si siento muy caliente, significa que tengo fiebre. Ahorita ya ando al 100. Ya anda grabando ahora sí el interventor. Vamos a despabilarnos un poquito. A recuperar un poquito y asimilar dónde estoy y a dónde voy. Ah, miren, me acabo de dar cuenta cómo se me hicieron las ronchas de los mosquitos. Miren, toda esta parte ya nos vacunaron todos los mosquitos. Y también en la otra pierna, miren, me puse un buen la rodilla. Miren, aquí tengo más. De este lado me puse más. Aquí es donde me puse más. Y también, no sé, diga la otra pierna, miren. Los brazos. Pero no importa, son unas ronchitas nada más. Ni que valiera mucho. Tampoco somos tan nenas para quejarnos de la comezón. Aprovechando, quiero mostrarles mi atuendo. Mi outfit. Miren, traemos el short y la playera blanca. Pero, ¿por qué traemos el short y la playera blanca? ¿Y por qué la cambiamos? Quería recordar, la primera vez que viajamos con solo 5 pesos. Este atuendo, se los juro. Hace 4 años, en las mismas circunstancias. Con la misma vestimenta que excepcionó hoy tenemos un chico malo. Estamos vestidos así. Con un sombrero de camuflaje, una playera blanca y un short. Así como me están viendo, me veía hace 4 años y medio. Fue el 13-17 de abril que viajamos. Como dato, fue en Semana Santa. Era un Viernes Santo, en el cual yo estaba aquí pidiendo ride, pidiendo aventones. Y nuevamente hoy vamos a replicarlo. Ya casi llegamos a Acapulco. Nos falta bien poquito. No hay que rendirnos. Ahora sí, vamos a pedir un ride y a trabajar para llegar a Acapulquirre. Estoy un poco cansado, desvelado, pero con buenas ganas de llegar a Acapulco. El día de ayer llegamos a este lugar. Es la última gasolinera. De la salida de Chilpo, hay dos caminos. Uno que va por la libre y otro que va por la cuota. Primero los días donde sea, no pasa nada. Vamos a levantar la mano y no perder las esperanzas de que hoy nos den un aventoncito. Jefe, un paro. Un ride. Acabamos de toparnos con un ángel. El jefe, muchísimas gracias, de verdad, jefe. Nos ha regalado unos limoncitos para echarlos en la piel. ¿Verdad, jefe? Es un remedio casero para quitarte el exposor. Para quitarte el exposor del sancudo, de los piquetes y todo eso. Aquí en Guerrero es muy común, ¿no, jefe? Los sancudos. Ah, me pecaron bien fuego, ¿verdad? Es que eres muy alérgico a eso. No, esto es malísimo, ¿eh? ¿Qué? No, el piquete del sancudo es muy malo, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿no ves que de ahí viene el dengue? Pero te dieron bastante hoy, ¿no? Sí, es que por el short. ¿Usted cómo se llama? Yo, Germán Miranda. Gracias a don Germán. Los acabo de regalar los limoncitos. Muchimas gracias, don Germán. Es un amor. Ahí cómprenle en sus taquitos al jefe. Fíjense que estoy bien cansado, bien adolorido, pero no importa. Estoy bien feliz. Ya casi llegamos a Acapulquito. Tengo aquí la canción. En el mar, la vida es más sabrosa. All right, que feo. Pero si no, vieron rápido los infinitum. Ahorita, sí o sí, nos echan la mano. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Dónde vas jefe? 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 Ajá. ¿Sí? Vamos a ver. Gracias jefe, compere. Ah, muchas gracias, eh. Muchísimas gracias jefe. ¿De verdad, cómo se llama usted? Alejandro. El jefe Ale, no sé cuál era un ray. Muchísimas gracias. Está duro el calorcito. Y aquí no está tanto compañero. Sí, allá en Acapulpa debe ser más fuerte. Bueno, pues me despido. Muchísimas gracias mi Ale. Muchísimas gracias mi Melisa. Qué gran aventura me dieron, eh. Sí, bueno, la dejamos ahí. Y ahí es más fácil. Ah, bueno, bueno. Sí, muchísimas gracias. A ver si no me corren ahorita de esta caseta. Ale, nos vemos. Ya se fue el buen Ale. Bien chidos, eh, neta. Eran una pareja y bien chidos, eh. Ya llegamos a la caseta. Creo que es la primera caseta para llegar a Acapulquirri. ¿Quién diría que estos poderosísimos nemesis nos llevaran hasta Acapulquito? Tienen su suela bien delgadita, amigos. Neta, hagan paro. Suscríbanse, no manches, no la rifamos. Se siente hasta el calor del suelo. Se siente hasta las piedritas. Se siente como si tuvieras sandalias, chanclas. Y ahorita la familia Palacios. Vino desde dónde? Desde Chilpancingo. Muchísimas gracias, eh. Ah, no manches. Es el chilate. No manches. Yo lo he probado y está bien rico. Sabe como al pinole. ¿Es de champinoles? No, es de cacao con arroz y canela. Luego está frío, eh. Muchísimas gracias, de verdad. Te van a salvar la vida. Suerte en tu viaje. Suerte. Nos vemos. Está bien rico el chilate, eh. Ya, 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 ya. Hola. Hola, hola. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted, jefe? No manches, jefe. Neta, me acabo de salvar un buen, eh. Miren, don Javi me cuenta que él es poblano. Y viene... ¿Cada cuánto viene, mi jefe? Cada ocho días a Acapulco y cada quince días. Está bien chido su trabajo, jefe. Venir a Acapulco por trabajo está chido. ¿Y si va a la playa o nada más de trabajo por salida? No. Este ya tiene tantos años que vengo a Acapulco cada ocho días que... No, ya, la verdad, no. Ya no me llama la atención estar en la playa, ¿no? Pero es bonito mi trabajo, me gusta. Me gusta mucho. Acapulco. 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 Qué chiquita. Te agradezco mucho y que te vaya muy bien en la vida. Te lo mereces. Nos vemos, jefe. Qué bueno que compartes todos tus éxitos con tu familia. Gracias, mi jefe. Y más con tu madre y tu padre. Gracias, mi don Javier. Cuídate mucho, eh. Bye bye. Gracias. Amigos, de verdad. No mames, amigos. Se siente bien chingón. Se siente bien perro chingón. Después de dos días y medio Llegamos a Acapulco, Guerrero Y quiero decirles algo Yo sé que muchos se van a agüitar y eso Pero perdimos los cinco pesos en la gasolinera Bueno, no sé ni en dónde Creo que los eché a mi bolsa esta Pero está rota, las dos bolsas las tengo rotas Y yo por inercia las eché ahí Le eché la moneda, pero bueno Llegamos con cinco pesos, estoy bien feliz Bien contento, por fin volvimos a replicar la historia Nada más Se siente bien chingón Es una felicidad bien chida Poder viajar con cinco pesos Y terminarlos Pasamos dos días y medio Tratada de llegar hasta Acapulquito, Guerrero Acapulco es muy famoso en México Por su playa, por un buen de razones Me siento bien contento Por fin hemos llegado Ahora sí de jefotes Qué obo, eh Ahora sí somos unos jefes Llegamos hasta Acapulquirri, Guerrero Con cinco barotes Desafortunadamente Los perdimos en el trayecto No los gastamos Estos Nemesis nos trajeron hasta acá Hasta Acapulquito Nuestra backpack Obviamente La de siempre Qué chido que ya llegamos No lo voy a terminar sentimentalmente este video Porque neta me divertí bastante La sufrí también Como todo Miren cuánta agüita nos sobró Fueron dos días y medio Para poder llegar acá Como la primera vez Fue el mismo tiempo que nos demoramos Hasta llegar hasta Acapulquito Miren nada más Ahora sí Vamos a quitarnos Los dos calcines Estos calcines Están donde era pazuco, eh Ahora sí Ah, qué rico Miren Cómo los sumerjo Vamos a darle un llegue A los Nemesis A su cagalar, eh Huele chidito, eh Ah, siente bien rico Poner aquí los pies No manches Amigos Ahora sí Vamos a ponernos serios Quiero agradecerles A todas Todas las personas Que vieron este video Que se chutaron los dos O tres videos Muchísimas gracias A toda la gente Que me dio aventón Que me dio raid A la virgencita A todos los santos A Diosito A mi familia A mis amigos A Teamwork Al Mayita Al Poncho Al Randy Al Jami Que se la pasaron editando este video Muchísimas gracias A todo el grupo de trabajo Nos la rifamos Esta vez Nos venimos solitos Hasta Acapulco Guerrero Viajando con cinco pesos Pero para hacer este video Se ocupó de muchísima gente Mexicana Bien trabajadora Que le agradezco Era infinitamente Y no este video Sino todos los viajes De cinco pesos Les agradezco muchísimo Yo me despido Debemos de cerrar estos videos Amigos Hay que retirarnos De estos viajes Si algún otro creador Quiere hacer viajes De cinco pesos Es bien recibido Métan No voy a enojar El sol sale para todos Si les gustó mucho la playera Aquí en la descripción Está chico malo Para que vayan Y les llegue Al siguiente día Le agradezco muchísimo A México Si no conocen México Es un lugar bien bonito La gente es bien cálida Bien amable Bien honesta Nunca me han robado En ningún video De cinco pesos Obviamente hay su lado malo Pero pues El 99.999999% de la gente Es bien chida Bien amable Bien honesta Bien respetuosa Los quiero mucho amigos Yo siempre los he visto Como mis amigos A todos Muchas gracias A toda la gente Que tuve la oportunidad De conocer En este viaje Les agradezco Infinitamente Me despido De los viajes De cinco pesos Este fue el último No va a haber otro viaje Se los juro Ya no va a haber Más viajes de cinco pesos Ni aunque llegue el video A doscientos mil likes No pasa nada Nos retiramos Ya recorrimos Toda la república mexicana Viajando con solo cinco pesos Ya viajamos Ya viajamos a Tijuana Cancún Monterrey Guadalajara Sinaloa Chihuahua Chiapas Villahermosa Veracruz Nayarit Nuevo Laredo Estados Unidos Guatemala Los 32 estados De la república mexicana Ya lo recorrimos Y eso gracias a ustedes A la gente Como se los vuelvo A repetir Es más Más de 15 mil kilómetros Hemos recorrido Sin duda alguna Dos meses Viajando solito Un mes y medio Por ahí así Sin nada de que comer Juntando todos los viajes Un buen de experiencias Un buen de gente México es bien padre Se los juro Me despido Con el mismo atuendo Con el que empecé No pensé Hace cuatro años Y medio Que iba a hacer esta sección De viajando Con solo cinco pesitos Y neta Me dan ganas de llorar Pero me aguanto Neta Siento bien bonito Haber cruzado todo el país Con cinco pesos Es un gran logro Les agradezco mucho De corazón Aquí abajito Estará el link Para que vayan Y vean al interventor Que ahorita ya lo guardamos Ya quiere descansar También se la aventó Dos días sin parar Bueno si paró Muchísimas gracias A la raza de México Ya sabes que yo soy Ulay Espero les hayan servido mucho Estos viajes de cinco pesos Espero les haya dejado Un buen mensaje Me despido Este es el último video De cinco pesos No voy a colgar los tenis Pero si voy a colgar El sombrero A aquella persona Que se quiera rifar Con cinco pesos Se vea más chido de mi mente Bueno ya Ya me despido Adiós amigos Cuídense Nos vemos En otro video Pero no de cinco pesos A caballo A caballo A caballo vamos Pal monte 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 A caballo 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 A caballo